Música Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley número 18.892 general de pesca y acuicultura para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados correspondiente al boletín número 14.971-21. Para la discusión de este proyecto se otorgarán cinco minutos a cada señor diputado y señora diputada que se inscriba para hacer uso de la palabra. Rinde el informe de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos el diputado señor Mauro González. Diputado Mauro González, le otorgo la palabra. Gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos va a informar sobre el proyecto de ley de origen en una moción de los diputados señores González, Aedo, Berger, Bobadilla, Calisto y Romero, que modifica la ley general de pesca y acuicultura para sancionar a quien apose, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados en primer trámite constitucional y reglamentario, con urgencia calificada de suma. Constancias previas. Primero, idea matriz o fundamento del proyecto. En resguardo de la salud de la población, obligar a que todo aposamiento de recursos hidrobiológicos debe ser informado al Servicio Nacional de Pesca, conforme a los requisitos que se establezcan mediante reglamento. Por otro lado, se establecen sanciones de tipo pecuniario y privativas de libertad a quien extraiga, apose, a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos, respecto de los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción. Dos, normas de carácter orgánico, constitucional o de quórum calificado. No hay. Tres, trámite de hacienda no requiere. Cuatro, el proyecto fue aprobado por unanimidad. Votaron a favor las diputadas señoras Acevedo y Zagardía y los diputados señores Aedo, Berger, Brito, Bobadilla, González, Manucheri, Ramírez, Romero y Calisto. Señor Presidente, la Comisión se manifestó plenamente de acuerdo en que debía regularse de manera rigurosa esta actividad, puesto que la presente iniciativa nace raíz de un trágico hecho ocurrido en la región de Los Lagos, donde un menor de tres años falleció. Y en riesgo vital quedaron otras personas, luego de consumir mariscos con toxina paralizante, conocida como marea roja. Tal situación fue corroborada con la respectiva fiscalización, que arrojó toneladas de mariscos contaminados, y por ello se proponen las sanciones que se indican en el texto de este proyecto. Se indicó que este proyecto, además, va en la línea de avanzar en el combate de la pesca ilegal, siendo indispensable para su materialización final, endurecer la fiscalización, ya que no basta con la presencia de un fiscalizador, sino que éste deberá ser acompañado por un buzo. Otro elemento a considerarse, dijo señor Presidente, asociado a la seguridad del consumo humano, son las atribuciones con que cuenta el Servicio Nacional de Pesca, CERNA Pesca. Dado que aún cuando se trate de situaciones de hallazgo inminente, no puede realizar requisa directa del producto, sino que tiene que hacerlo salud, lo cual es una limitación para efectos de asegurar, en tiempo y forma, la contención de un eventual hallazgo de marea roja. Los mecanismos de fiscalización son absolutamente insuficientes y se tienen que reforzar, más aún en sectores aislados, con el propósito que se convierta en una herramienta poderosa en la institucionalidad del sector pesquero. Se expresó que el tema de la marea roja afecta mucho, en términos económicos, a la región de la macrozona sur, particularmente ya que se ven impedidos, de comercializar moluscos como la cholga, choritos y muchos más. Se espera, señor presidente, que el proceso de fiscalización se haga de manera aguciosa, dotándose de mejores y mayores instrumentos y de recursos humanos. Se deben adoptar medidas para que, sí, se puedan fiscalizar a las embarcaciones que no tienen registro pesquero y funcionan ilegalmente. Se recordó que en el año 2016 hubo una marea roja muy grave en la región y se paralizó todo. Este tema de la marea roja afecta gravemente a la región en todo sentido. A las recolectoras de orillas les afecta directamente, porque viven de los recursos que sacan y trabajan en base a las mareas. Cuando los productos que ya tienen recolectados no pueden venderlos, hacen una tremenda pérdida económica y, por lo demás, ellas mismas y sus familias se alimentan a través de los mariscos. Se pretende, entonces, señor presidente, que esta iniciativa de ley disuada la actividad de extracción en lugares en que se encuentre prohibida la actividad y no se siga extrayendo a futuro. En síntesis, con este proyecto se propone, uno, que fuera del periodo de veda todo aposamiento de recursos hidrobiológicos deba ser informado al Servicio Nacional de Pesca conforme a los requisitos que se establezcan mediante el respectivo reglamento. Dos, el Servicio Nacional de Pesca deberá, en el mes de junio de cada año, caducar la inscripción en el registro artesanal si se perpetra el delito que por esta ley se configura. Tres, así, el que extraiga, apose, a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. La misma sanción se aplicará al que a sabiendas oculte el origen y o destino de recursos hidrobiológicos extraídos en contravención al inciso anterior. Si las conductas señaladas precedentemente recayeren respecto de recursos hidrobiológicos extraídos en zonas prohibidas afectadas por la presencia de veneno paralizante de los mariscos o productos con toxinas derivadas de floraciones algales nocivas para la salud y dicha circunstancia fuera debidamente publicada por la autoridad, serán sancionadas con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales. Si a consecuencia de las conductas señaladas precedentemente se produjere la muerte de alguna persona, las penas corporales se elevarán en un grado y la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso. Votaron a favor de esta iniciativa en la etapa de discusión particular las diputadas señoras Acevedo, Izagardía y los diputados señores Becker en reemplazo del diputado señor Berger, diputado Brito, Bobadilla, Rementería, González, Manucheri, Moreira, Romero y Calixto. Es todo cuanto puedo informar, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Se ofrece la palabra al diputado Cristian Moreira hasta por cinco minutos y posteriormente a la diputada María Candelaria Acevedo. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos quienes están en la sala en el día de hoy. Bueno, la María Roja es un concepto que comúnmente se escucha en Chile, especialmente en el sur del país y que ha obligado a la autoridad a imponer vedas temporales en varias zonas. En él se comprenden los diversos fenómenos algales potencialmente nocivos para la salud. En otras palabras, incorpora las distintas algas que pueden contaminar con toxina productos marinos que al ser consumidos enferman a las personas. Afecta especialmente a los moluscos que cuando son consumidos pueden llegar a causar la muerte. El hecho de que desde la década del 70 en adelante se produzcan episodios de maría roja cada vez más frecuente obliga al Estado a tomar medidas específicas para evitar episodios de contagio. En este sentido, lo que este proyecto hace es penar todas las etapas de la cadena que permite que un marisco contaminado sea sacado de su elemento y puesto al consumo de las personas. Se concentra solamente en aquellas que, sabiendo que lo extraído podía estar contaminado con marea roja. Decidieron de todas formas hacerlo, poniendo en riesgo la salud de las personas. Además, permite a la autoridad tener más información acerca de los aposamientos de recursos hidrobiológicos. Lo que es muy importante, por ejemplo, a un posible foco de contaminación con marea roja y a una fiscalización efectiva, algo muy solicitado por los dirigentes del rubro. Por último, lo que se presenta a la sala fue fruto de una indicación sustentativa global que fue creada a partir de las críticas en cuanto a las técnicas legislativas que hicieron los exponentes que asistieron a la Comisión de Pesca, Agricultura e Intereses Marítimos, como Cerna Pesca, por ejemplo, quien precisó que la provisión de aposar se da solo en productos en veda. Esto fue aprobado por unanimidad. Por tanto, el proyecto moderniza y robustece la ley de pesca y acuicultura en materia de marea roja. La Comisión así lo consideró, pretendiendo disuadir a quienes extraigan productos de zonas vedadas a través de fuentes de fuertes sanciones. Aquí es muy importante la fiscalización, sobre todo en las zonas apartadas de nuestro país. Por ende, es importante que la autoridad asigne los recursos necesarios para la debida fiscalización. He dicho, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra a la diputada María Candelaria Acevedo y posteriormente al diputado Jorge Rácteque. Señora Presidenta, saludamos la tramitación consensuada realizada para la aprobación de este proyecto de la ley en la Comisión de Pesca, que tengo el honor de presidir, donde se acercaron posiciones del gobierno y parlamentarios y parlamentarias, permitiendo el despacho rápido de una ley necesaria y urgente. El proyecto tiene su fundamento en el resguardo de la salud de la población al obligar que todo posamiento de recursos hidrobiológicos deba ser informado a Cernapesca, conforme a los requisitos que se establezcan mediante reglamento. Se establecen sanciones de tipo pecunario y privativas de libertad a quien extraiga, apose a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma. Los recursos biológicos respecto de los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción. El proyecto ha sido denominado como Ley Yair, nombre del pequeño de tres años que falleció tras consumir almejas contaminadas, toxina paralizante de moluscos, mientras que otras tres personas quedaron en riesgo vital. Si bien saludamos y apoyamos este proyecto, dejamos planteado que para evitar estas actividades ilícitas se requiere una mayor fiscalización y por lo mismo recursos para que sea posible garantizar en el futuro a las personas no se vean expuestas sus vidas y salud, producto del consumo de productos contaminados. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputada. A continuación le otorgo la palabra hasta por cinco minutos al diputado Jorge Radde y posteriormente al diputado Sergio Bobadilla. Gracias, presidenta. Llamamos a votar favorablemente esta iniciativa de ley de los autores Bernardo Berger, Sergio Bobadilla, Miguel Ángel Calixto, Leonidas Romero, Eric Aedo y muy especialmente de don Mauro González, que fue quien impulsó esta iniciativa. Agradecer porque se pone sobre la mesa una situación bien compleja que es relacionada con la salud pública. Si bien es cierto, se tramitó en la Comisión de Pesca porque dice relación justamente con recursos hidrobiológicos, es un tema que claramente tiene relación con el tema de salud y con la comercialización, el aposamiento, el transporte de productos que, como comúnmente le llamamos, tienen marea roja. Son productos que dicen en relación con mariscos bivalvos, con dos válvulas, y que producto de una situación, no es cierto, de carácter biológica y también climática, generan esta alga que es tóxica para el consumo humano. Esta iniciativa fue producto de la muerte de un niño de tres años recientemente por el consumo de almejas contaminadas en la zona de Calbuco. Agradecer la tramitación rápida que hizo la Comisión de Pesca y Agricultura para finalmente aprobarla y traspasarla a la Cámara. Aquí claramente se pretende sancionar a las personas que irresponsablemente tratan de obtener un beneficio pecuniario económico, poniendo en riesgo la salud y salubridad del resto de la población. Por lo tanto, va en el sentido correcto, se trata de eliminar lo que significa esta cadena de comercialización desde la extracción hasta el consumo final, sancionando a todos los que están dentro de la cadena. Por lo tanto, cada vez que se comercialicen o se transporten estos productos, quien lo haga va a tener que preocuparse de que efectivamente estén realizadas los exámenes del caso, ver de dónde se extrajo, qué gestiones se realizaron para que el producto que se comercialice finalmente sea inofensivo para la salud humana. Muchas veces esta comercialización de productos se genera en épocas donde se produce un alto consumo y justamente fue la época donde falleció este niño donde se produjo esta situación. Por lo tanto, llamo al resto de la Cámara a votar favorablemente a fin de que se convierta en ley de la República y sancione severamente a todas las personas que ponen en riesgo la salud y vida de los demás con el solo objeto de obtener un beneficio económico comercializando este tipo de mariscos que son de dudosa procedencia y que tampoco han tenido la fiscalización del caso para que sean consumidos por el resto de la población. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Le otorgo a continuación la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Sergio Bobadilla y posteriormente al Diputado Tomás de Rementería. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, yo quisiera expresar mi sincero agradecimiento al Diputado Mauro González, quien me invitó a firmar esta moción que sin duda da cuenta de una situación extremadamente grave. y digo extremadamente grave, Presidenta, porque cuando se comercializan productos hidrobiológicos contaminados, sin duda que se está atentando contra la salud de las personas y lo que es más grave, se está atentando contra la vida. Por eso, Presidenta, creo que el estipular sanciones ejemplarizadoras es el camino para inhibir que este tipo de prácticas se sigan dando en nuestro país y que pongamos en riesgo la vida de los chilenos. El niño de tres años, Jair, es uno quizás de muchos otros que en el pasado tuvieron que afrontar las graves consecuencias de la irresponsabilidad de unos pocos que comercializan este tipo de productos contaminados y que no les importa la vida, sino que anteponen una cuestión económica por sobre la salud y la vida de las personas. Por eso, Presidenta, creo que este proyecto concitó la unanimidad en la Comisión de Pesca a la cual pertenezco, porque efectivamente se está entregando una herramienta a la autoridad correspondiente para que se den o se apliquen sanciones que no permitan que este tipo de prácticas se sigan dando en el futuro en nuestro país. Pero la ley por sí sola no resuelve el problema. Aquí le estamos dando, como muy bien decía, una herramienta más a la autoridad que le corresponde fiscalizar la comercialización, el transporte, el aposamiento de estos productos contaminados. Por lo tanto, yo hago un llamado a votar favorablemente esta iniciativa, pero también hago un llamado a la autoridad correspondiente del Ejecutivo que fiscalice rigurosamente este tipo de prácticas que atentan contra la vida de las personas. He dicho, distinguida Presidenta. Muchas gracias, diputado. A continuación, y hasta por cinco minutos, le otorgo la palabra al diputado Tomás de Rementería y posteriormente al diputado Leonidas Romero. Diputado, tiene la palabra. Estimada Presidenta, muchísimas gracias. Quería, por su intermedio, saludar al diputado Mauro González, que fue el autor de este proyecto por un hecho bastante triste que acá ha sido en su región de un niño que lamentablemente murió por una intoxicación por marea roja. Y este proyecto va más allá de eso. Va a la necesidad de una iniquidad alimentaria del consumo de marisco. En Chile todavía tenemos cifras de consumo de marisco y pescado reducidas para la cantidad de mar que tenemos y en comparación a otros países como Perú y Japón todavía es insuficiente. Y gran parte de eso es por la generación de mitos que existen constantemente. La gente no quiere comer mariscos porque dice que se puede enfermar. No accede al consumo de marisco mucha gente porque declara que alguna vez se enfermó. Entonces, obviamente, si no se generan las condiciones necesarias para que esos mariscos lleguen a la mesa de los chilenos de forma fresca y además alejada de la enfermedad. Y las enfermedades de los... Tienen razón esta preocupación porque las enfermedades que pueden tener los mariscos son bastante graves. Y ahí lo que se llaman las floraciones algales nocivas, donde se incluyen las mareas rojas, pueden producir... Bueno, pueden producir la muerte, pero otras enfermedades bastante graves porque son enfermedades neurotóxicas. Entonces, creo que acá se avanza en lo que nos exige la ciudadanía, llegar a acuerdos amplios. En la comisión, esto fue aprobado unánimemente. Tuvo la participación del gobierno también, que tanto el Ministerio de Salud como la Subsecretaría de Pesca apoyaron el proyecto y se llegó a un proyecto que sirve para paliar y solucionar un problema real que tienen las personas, que es el riesgo de comer mariscos contaminados. Creo que eso al final es lo que nos ordena a toda la ciudadanía, a llegar a acuerdos para solucionar el problema a pesar de las diferencias. Yo con el diputado González he tenido muchas diferencias con otros proyectos, pero en esto consideré que era necesario apoyarlo y creo que debemos tener un ánimo de esa manera en esta Asamblea Parlamentaria porque finalmente, si estamos destacando cosas que nos pueden dividir, no solucionamos los problemas de las personas y aquí solucionamos uno que es bastante grave, que es que puedan comer mariscos tranquilamente. Así que muchas gracias, señora Presidenta, y muchas gracias de nuevo al diputado González. Gracias, diputado. Vamos a aprovechar de saludar el cumpleaños de la diputada María Francisca Bello quien estuvo en fiestas patria de cumpleaños. Le otorgo a continuación la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado Leonidas Romero y posteriormente a la diputada Camila Rojas. Gracias, Presidenta. Presidenta, como integrante de la Comisión de Pesca en este segundo periodo, igual que el anterior, la verdad es que cuando don Mauro González nos plantea este proyecto de ley, obviamente lo apoyamos porque creo que es necesario. La marea roja ha hecho estragos en diferentes épocas en nuestro país, en diferentes regiones del país. Presidenta, pero a ver, como integrante de la Comisión patrociné o firmé este proyecto, me quiero referir al artículo 139.4. El que extraiga, apose a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. Pero hay algo que me hace ruido, Presidenta, que repito, yo lo firmé, pero hoy día lo hemos visto con más detención, y es lo siguiente. Dice, la misma sanción se aplicará al que a sabiendas oculte el origen y o destino de los recursos hidrobiológicos extraídos en contravención al inciso anterior. Presidenta, se ingresó una indicación para sacar la palabra a sabiendas, porque creo que complejiza más a la autoridad mañana cuando tenga que sancionar. Así que se va a votar en forma separada, repito, se ingresó ya esta indicación para retirar la palabra a sabiendas. Qué bueno que hoy día estemos discutiendo este proyecto de ley, ojalá Dios quiera, como lo han dicho los colegas que me han antecedido, se apruebe, ojalá por unanimidad. Felicitar al diputado porque tuvo la suerte de que el gobierno patrocinó este proyecto. El subsecretario Pesca rápidamente le dio su aprobación y está hoy día discutiéndose y se va a votar. Ojalá todos los proyectos que ingresan en todas las comisiones tuvieran la posibilidad de que el gobierno los patrocinara para que vea la luz, porque yo creo que ninguno de nosotros va a presentar un proyecto que vaya en desmedro o en perjuicio de algún sector particular, como es el caso hoy día, de la pesca artesanal y a los consumidores de esto. Se viene también la discusión de la ley de pesca, ojalá también se escucha a todos los sectores y se permita discutir en forma seria y responsable para tener una ley que sea mejor que la que tenemos, porque si no, no tiene sentido gastar tiempo, gastar recursos en tener algo peor. Repito, se ingresó esta indicación y espero que se apruebe el proyecto en general, pero en particular esta indicación se saque la palabra a sabiendas. Dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra a continuación hasta por cinco minutos a la diputada Camila Rojas y posteriormente al diputado Bernardo Berger. Gracias, Presidenta. Una vez más estamos ante un proyecto que llega posterior a una tragedia. Como han dicho los diputados anteriormente, este proyecto de ley surge ante una necesidad evidente y lamentable, dado que un niño murió por consumir un alimento contaminado a pesar de la advertencia de marea roja hecha por las autoridades sanitarias. En ese sentido no podemos sino activar alertas y ponernos a disposición de que algo así no vuelva a ocurrir. De todas formas, tenemos que intentar evitar este tipo de situaciones y en ese sentido por lo mismo agradezco la presentación de este proyecto de ley. Soy representante del Distrito 7, soy San Antonina y tengo plena conciencia de que los recursos hidrobiológicos, tanto peces como moluscos, son fundamentales para la alimentación, son fundamentales para la subsistencia de miles de familias y también son fundamentales para las economías locales. Por lo mismo, resulta fundamental que el Estado garantice la seguridad en todas las actividades en las que nos relacionamos con estas especies. Para ello, un marco mínimo de seguridad debe considerar la sanción a aquellas personas que incumplan las prohibiciones que la autoridad sanitaria establezca en la materia. Este proyecto precisamente apunta a ello, a sancionar a quienes no respeten las prohibiciones de aposar, de transportar, de comercializar o de distribuir de cualquier forma recursos hidrobiológicos establecidos por la autoridad sanitaria. Las sanciones que se establecen me parecen razonables y no buscan otra cosa que proteger la vida de las personas para que nunca más veamos un caso como el de Yair y también de su familia que resultó también gravemente intoxicada. De la misma manera, se sanciona a quienes ocultan el origen ilícito de estos recursos. El proyecto además establece que si los productos son extraídos en zonas prohibidas por presencia de sustancias tóxicas para la salud de las personas, como el veneno paralizante de los mariscos o la marea roja, y esa situación haya sido publicada por la autoridad sanitaria, entonces la sanción va a ser mayor. Lo que es absolutamente lógico, pues se trata de una conducta de mayor riesgo y que también es razonable en el sentido de que es una conducta deliberada. El resultado de muerte además también se establece como una agravante. El carácter sancionatorio que ya hemos mencionado sobre este proyecto de ley es muy importante, pero más importante todavía, Presidenta, es la idea de prevenir que también se establece en el proyecto de ley estableciendo que fuera del periodo de la veda, el aposamiento de estos recursos tiene que ser informado al Servicio Nacional de Pesca, Cerna Pesca. Presidenta, voy a aprobar este proyecto porque me parece que no solo es importante para proteger la vida y la salud de nuestros compatriotas, sino que además protege el trabajo, protege el turismo, protege las fuentes laborales de miles de familias que podrían verse afectadas ante casos como el mencionado, en donde por culpa de unos pocos inescrupulosos, muchas veces terminan pagando justos por pecadores. Así que, de nuevo, agradecer a quienes presentaron esta importante iniciativa y como decía, creo y espero que pueda ser unánime la votación del día de hoy. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputada. Le otorgo a continuación la palabra hasta por cinco minutos al Diputado Bernardo Berger y posteriormente al Diputado Héctor Barria. Muchas gracias, señora Presidenta, honorable Cámara. Señora Presidenta, quisiera iniciar mi intervención agradeciendo la invitación que me hiciera el Diputado Mauro González a participar de esta importante iniciativa. Señora Presidenta, colegas, en el mes de abril del presente año lamentamos la muerte de un menor de tres años por consumo de mariscos contaminados con marea roja en la comuna de Calbuco, región de los Lagos. Además de esta lamentable pérdida, otras tres personas fueron internadas con riesgo vital. Como legisladores, no podemos permitirnos que hechos como estos sigan sucediendo por no contar con una legislación exhaustiva que los prevenga y los sancione. En razón de este lamentable hecho y como miembro de la Comisión de Pesca y coautor de este proyecto de ley, pido el apoyo unánime para proceder a modificar el artículo 139 de la Ley General de Pesca y Acucultura con el objeto de agregar las disposiciones necesarias para sancionar duramente a quienes extraigan, aposen a cualquier título, transporten, comercialicen o distribuyan productos contaminados con las penas de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales. La modificación de este artículo avanza también en la línea correcta para sancionar con presidio menor en su grado máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales la extracción de recursos hidrobiológicos en zonas prohibidas y afectadas por la presencia del veneno paralizante de los mariscos o productos con toxinas derivadas de exploraciones algales nocivas para la salud. Además de pedir el apoyo en esta sala para aprobar y tramitar con la mayor brevedad esta moción, quiero agradecer esta instancia para indicar que es imprescindible también avanzar en el fortalecimiento de las atribuciones con que cuenta el Servicio Nacional de Pesca, CERNA Pesca, dado que aún cuando se trate de situación de un hallazgo inminente de estas conductas, este servicio no puede realizar pesquisa directa del producto si no tiene que hacerlo la Ceremia de Salud, situación que es una limitante para efectos de asegurar en tiempo y forma la contención de un eventual hallazgo de marea roja. Quiero también exaltar la importancia de la presencia de abusos en las labores de fiscalización, sobre todo en estos casos, y señalar que el pasado mes de agosto ingresé junto a otros diputados un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo un proyecto de ley que aborde un estatuto laboral especial para la actividad del buceo. Así es que aprovecho la instancia para hacer un llamado para avanzar en este sentido también. Valoro también las indicaciones introducidas por la Subsecretaría de Salud, ya que vinieron a incorporar conceptos con una mayor idoneidad jurídica y técnica al articulado. He dicho, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a continuación al diputado Héctor Barría y posteriormente al diputado Mauro González. Presidenta, primero que todo felicitar a nuestro colega Mauro González, quien en virtud de la representación que le entregó la ciudadanía en el Distrito 26 en nuestra región de Los Lagos ha hecho carne, ¿verdad? Una situación de mucho dolor, de mucha dificultad en su momento y que hoy día se va a transformar cuanto antes en ley de la República para sancionar a aquellos que de manera inescrupulosa hacen negocios con productos en mal estado. Por lo tanto, no solamente me sumo a esta iniciativa, sino que creo que en buena hora nos preocupamos de este tipo de situaciones, pero creo que también tenemos que tener una mirada un poco más allá a presidentas, colegas, diputadas y diputados de nuestra Cámara. Creo que deberíamos partir por hacer una invitación, pero también buscar la fórmula legal y administrativa porque hoy día nos encontramos en algo que es un poco contradictorio. En nuestra región de Los Lagos somos una de las principales localidades, o mejor dicho, muchos territorios que se caracterizan por la producción y por la exportación de diversos productos hidrobiológicos, salmones, marisco, etcétera, pero la verdad que los puntos seguros de venta son bastante escasos. Por supuesto está la pesca artesanal, pero hay otros productos que no los produce, o mejor dicho, no los comercializa la pesca artesanal. Y me refiero a las salmoneras y otras que perfectamente tienen algunos puntos de venta, pero son bastante escasos. Debería, verdad, en este caso, el gobierno a través de los ministerios respectivos de buscar la fórmula, reitero, bajo la vía administrativa o legal, o mejor dicho, hacer la invitación, como lo señalé recién, a que las empresas también, estos productos que nos llenan de bastante fama en el extranjero, también estén accesibles a los habitantes de nuestra región de Los Lagos. Es más, hemos visto situaciones como por ejemplo la Junaep, los problemas de alimentación, que llegue salmón o productos marinos de calidad, tal como llega a Europa o como llega al Asia-Pacífico, pudieran llegar a los estudiantes de nuestras escuelas más vulnerables y, por supuesto, al acceso de aquellas familias que también merecen tener productos de esta naturaleza en sus meses. Así que, bienvenidos, felicitaciones por este tipo de iniciativas, pero creo que también se abre la posibilidad de avanzar en un sentido más amplio para que estos productos, verdad, puedan ser consumidos con mucha tranquilidad por las familias de nuestra región, pero también del país. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le otorgo a continuación la palabra hasta por cinco minutos al autor del proyecto, el diputado don Mauro González, posteriormente al diputado Jorge Brito. Gracias, presidenta. La trágica muerte de un menor de tres años de edad y el riesgo vital en que quedaron otras tres personas en la región de Los Lagos luego de consumir almejas contaminadas con el veneno o toxina paralizante de los mariscos, también conocida como marea roja. Provocaron el pasado mes de abril conmoción pública, no solo a nivel local, sino que también nacional. Cuando la vida de las personas se pone en riesgo y quien lo hace sabe que está cometiendo un delito, se hace necesario, como en este caso, sancionarle de manera ejemplar. Es por eso, presidenta, que consideré necesario modificar la ley vigente para que quien extraiga, posee a cualquier título, transporte, comercialice o distribuya de cualquier forma recursos hidrobiológicos respecto a los cuales la autoridad sanitaria haya prohibido su extracción, comercialización o traslado por el riesgo a la salud de las personas, sea sancionado con multa y privación de libertad. Uno de los temas que se abordó cuando se conoció la muerte de Yair es que se trataba, además de mariscos contaminados, de pesca ilegal. Y por lo mismo, como Parlamento, hemos trabajado en iniciativas que buscan entregar herramientas para evitar que esta actividad ilícita siga ocurriendo. Algo que no debemos olvidar, eso sí, es que al Estado le corresponde la protección de la salud pública y por lo tanto, es su responsabilidad mantener informada a la ciudadanía y ofrecer la máxima seguridad respecto a que los productos a los que puede acceder en el mercado formal no son peligrosos para su salud. Por otra parte, con el actual proyecto estamos protegiendo a aquellos pescadores artesanales y que se ven afectados por acciones de terceros y responsables, ya que al conocerse que había fallecido de una persona por consumir mariscos contaminados a días de Semana Santa, las actividades económicas vinculadas al sector se vieron afectadas, pues la gente no compraba mariscos y pescados por una especie de psicosis colectiva provocada por el desconocimiento y poca claridad e información acerca del tema. Con esto, reforzamos, Presidenta, el apoyo a la pesca artesanal y sancionamos con mayor rigor a quienes los hacen de manera ilegal. Presidenta, no queremos más Jair. Este pequeño de tres años que dio origen a la moción debe hacernos reflexionar acerca de qué estamos haciendo como sociedad. No es posible que frente a este tipo de graves acciones que atentan en contra de la vida de las personas quedemos indiferentes. Finalmente, agradezco a los colegas de la Comisión de Pesca y también al Ejecutivo por apoyar esta moción. Quiero invitar a todos los diputados y diputadas a votar a favor del proyecto tal como fue aprobado en la Comisión y juntos avanzar en una ley que proteja a las personas, que proteja las actividades vinculadas a la pesca y pueda evitar tragedias como la del pequeño Jair Sánchez. Presidenta, quiero enviarle un mensaje a la madre de Jair, a su madre y a toda su familia le expresamos nuestro respeto y nuestra solidaridad porque ellos fueron las principales víctimas de esta tragedia que dio origen a este proyecto. He dicho muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Otro, a continuación la palabra hasta por cinco minutos al diputado Jorge Brito y posteriormente a la diputada Carolina Tello. Muchas gracias, Presidenta. A diferencia de lo que advierte por su intermedio a gritos el diputado Ailla, nosotros apoyaremos este proyecto igual que lo hizo el gobierno, cuestión que estuvo ausente en sus palabras, porque es un buen proyecto. Por su intermedio, Presidenta, al diputado Romero, no es por suerte que el gobierno apoya este proyecto, las buenas ideas apoyan. Así que encantado de recibir buenas ideas por parte de él también. Este proyecto surge a raíz del lamentable fallecimiento de Yair, este niño de tres años, el cual el diputado Mauro González nos expuso muy detalladamente en la comisión y recibió un apoyo transversal y también la urgencia del Ejecutivo. Lo aprobaremos al igual que lo aprobamos en la comisión para sancionar con mayor gravedad el aposamiento, la extracción, el transporte y la comercialización de mariscos contaminados con marea roja, pero la verdad es que sentimos de todo corazón que hay harto más que hacer en esta materia, porque no se va a acabar la marea roja estableciendo sanciones para quienes comercializan mariscos con marea roja. Ha habido permanentemente desde las políticas públicas una evasión a hablar del impacto que genera la industria de la salmonicultura en los ecosistemas marinos, que utiliza el fondo del mar como un vertedero donde se acumula material orgánico que genera condiciones que facilitan la proliferación de la marea roja. La evidencia científica señala que el pláncton, en particular el fitoplancton o las microalgas, en condiciones normales forman la base de la cadena alimentaria en el océano. Sin embargo, bajo ciertas condiciones ambientales, anaeróbicas, es decir, la falta de oxígeno que es justamente lo que ocurre y ha quedado demostrado en las salmoneras en el sur de Chile, la falta de oxígeno y el exceso de nutrientes que es justamente el exceso de alimentos, salmones en el fondo marino y de desecho orgánico en el fondo marino, el exceso de nutrientes ayuda a que las microalgas nocivas proliferen en forma explosiva provocando lo que se conoce como marea roja o floraciones algales. Entonces, Presidenta, por su intermedio y con todo respeto el diputado Moreira que siempre está presente en los debates y atento, planteó que desde el año 70 en adelante la marea roja es más común en Chile. ¿Y qué ocurrió en Chile el 70 en adelante? Proliferaron la industria salmonera en el sur de nuestro país generando estas condiciones. Es por eso que apoyamos que las salmoneras salgan de las áreas marinas protegidas porque es una contradicción que el Estado reconozca el alto valor ambiental de esos ecosistemas al mismo momento en que permite una actividad que los degrada. ¿Y por qué las salmoneras chilenas utilizan cientos de veces más de antibióticos que las de otros países? Porque a diferencia de lo que señaló un diputado con anterioridad, Presidenta, los salmones no son el mejor alimento del cual se puede optar en Chile porque los salmones son del hemisferio norte porque para poder desarrollarse en el hemisferio sur requieren de condiciones en las cuales los bombardean con antibióticos y en verdad tienen condiciones brutales en las cuales estas especies se crían y esperan su muerte. Por eso que para poder abordar el fondo del problema hace necesario un debate pendiente respecto al impacto de las salmoneras que si fueran una chanchería se tendría que hacer cargo de los residuos orgánicos de los chanchos. Si fuera crianza de pollo se tendrían que hacer cargo de los residuos orgánicos de los pollos. Pero como son salmoneras botan su mugre al fondo del mar y generan estos impactos en los ecosistemas que desequilibran todo y al final y al final de cuentas facilitan la proliferación de algas nocivas. Esperamos que este proyecto de ley sea aprobado por unanimidad como requiere estar a la altura de una situación tan dramática como la que aconteció al pequeño Yair pero sin duda lamentablemente vamos a tener que sobrellevar más crisis hasta que el Estado de Chile no ponga orden en los lugares en los cuales las salmoneras han provocado tanto daño ambiental y destrucción. Esto es cuanto quería plantear Presidenta muchas gracias. Muchas gracias diputado le otorgo la palabra a continuación hasta por cinco minutos a la diputada Carolina Tello y posteriormente al diputado Miguel Ángel Calisto. Diputada tiene la palabra. Muchas gracias Presidenta Bueno el pequeño Yair de tres años que falleció producto de la ingesta de almejas contaminadas con la toxina comúnmente denominada Marea Roja vino lamentablemente a hacernos reflexionar sobre la débil legislación y además la escasa fiscalización que tenemos en relación a los productos del mar y su lamentablemente indiscriminado comercio. Este proyecto que viene a sancionar a quienes aposen extraigan transporten o comercialicen recursos hidrobiológicos contaminados nos acerca además a una realidad que es más común de lo que parece y que tiene efectos en vecinas y vecinos intoxicados pudiendo llegar incluso a la muerte como es el caso lamentable del pequeño Yair. Sin embargo y a pesar que saludamos este proyecto que busca sancionar conductas que son lamentablemente comunes en relación a productos que han sido declarados algunas veces o derechamente con prohibición de su extracción por parte de la autoridad competente vemos que esto además debe ir acompañado de una capacidad fiscalizadora efectiva lo que derechamente implica aumentar los recursos que el Estado interviene en materia de fiscalización Chile posee una larga costa con una serie de puntos de extracción que efectivamente deben tener una presencia más activa de en este caso la autoridad competente cierto Cernapesca especialmente entendiendo que lo que hoy votamos busca la obligación de informar ciertas acciones pero no viene a reforzar la necesaria capacidad fiscalizadora aprobaremos este proyecto porque es necesario como punto de partida especialmente por la responsabilidad que tenemos en materia de venta indiscriminada de recursos del mar que muchas veces pueden poner en riesgo la salud con resultados tan lamentables como el que comentamos recién la muerte de una persona pero a la vez hacemos la invitación sobre establecer una verdadera política de protección de los recursos marítimos con más Estado más recursos extendiendo que es parte esencial de nuestra matiz productiva y además en relación a la política alimentaria que deberíamos promover además me gustaría saludar la búsqueda participativa que desde el gobierno se está impulsando y realizando en relación a los diálogos participativos para una nueva ley de pesca tal como mencionaba poseemos una larga costa con una multiplicidad de realidades y necesidades en cada caleta y en cada rincón y me parece que es el camino correcto para establecer un nuevo marco normativo que recoja efectivamente una visión integral y transversal sobre las posibilidades de desarrollo del mundo de la pesca la protección de la pesca artesanal y por sobre todo la protección también de nuestros valiosos ecosistemas marinos muchas gracias presidente he dicho muchas gracias diputada Carolina Tello a continuación tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Calixto muchas gracias presidente en primer lugar quiero sumarme a las felicitaciones al diputado Mauro González quien nos invitó a patrocinar este proyecto de ley y por supuesto que es una iniciativa tremendamente importante sobre todo para aquellos que representamos zonas de Chile donde la actividad pesquera la actividad acuícola en fin toda la actividad económica relacionada con el mundo del mar representan en nuestras regiones en la décima undécima y la duodécima prácticamente entre un 30 y un 35% del PIB promedio del ingreso de los recursos en nuestra región y por eso que este tipo de proyectos son importantes porque nos permite separar aquellos que hacen bien el trabajo versus aquellos inescrupulosos que trafican insumos moluscos en fin peces en mal estado y sobre todo este proyecto lo que busca presidente es sancionar a quien apose extraiga transporte comercialice recursos hidrobiológicos contaminados y nos parece que es el camino correcto porque es una herramienta una herramienta más que le estamos entregando al estado para poder sancionar a aquellos que no hacen bien su trabajo pero recién conversaba con mi colega Cifuente y se hacía una pregunta que es bastante lógica ¿cómo garantizamos el cumplimiento de esto? y la verdad es que tiene mucho sentido lo que tenemos que hacer es entregar también más herramientas para las instituciones de fiscalización eso es lo que tenemos que hacer porque nuestro mar es inmenso y las herramientas que tienen las instituciones de fiscalización son paupérrimas entonces esta señal es tremendamente valorable y transversalmente aplaudida por todos los sectores y no tengo duda que lo vamos a sacar adelante presidente pero esto tiene que ir de la mano con recursos para apoyar a las instituciones que fiscalizan en el mar ahora presidente permítame hacer una no quería entrar en esta dinámica pero después escuchar a mi colega Brito a quien le tengo un gran aprecio pero tenemos posiciones distintas en algunas cosas yo creo que es importante por su intermedio presidente pedirle al diputado Brito y a lo mejor a la comisión de pesca que podamos visitar los centros salmoneros porque hay mucho mito al respecto entonces es fácil instalar un mito respecto de una actividad económica el problema es que si mañana no tenemos una actividad económica de esas características el costo para las familias para los más pobres es lo más complejo entonces yo no estoy diciendo con esto mire soy pro salmonera lo que estoy diciendo fiscalicemos apliquemos leyes que verifiquen el funcionamiento de las salmoneras en el sur pero las eliminaciones de las actividades productivas presidente les soy muy claro en mi región toda la actividad representa casi un 40% del PIB a menos que el gobierno del presidente Boric por su intermedio presidente me diga le vamos a entregar recursos bonos sueldos mensuales a cada una de las personas en Aysén para su mantención que viven hoy día de la industria salmonera yo le digo perfecto evaluémoslo pero hoy día no tenemos alternativa entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos respecto de instalar estos mitos porque es como que yo dijera mañana lo que pasa es que la industria minera del norte contamina claro claro que contamina yo no creo que algún parlamentario de esta sala quiera eliminar la minería si tenemos que fiscalizar si tenemos que poner leyes que sean duras respecto al cuidado al medio ambiente pero otra cosa es las eliminaciones de las actividades productivas yo creo que hay una línea donde tenemos que ser muy cuidadosos presidente y por eso quería hacer mención a propósito lo que dijo mi amigo y colega Brito ahora presidente yo invito a toda la sala a apoyar esta iniciativa me parece que es tremendamente importante porque ya se ha dicho en esta sala nace justamente a raíz de una trágica muerte un niño de tres años que comió almejas contaminadas también tres personas quedaron en riesgo vital y en honor y en homenaje a Yair este proyecto de ley impulsado por el diputado Mauro González que nos invitó además a muchos a participar y a suscribir creemos que merece ser aprobado en esta sala muchas gracias presidente gracias diputado Calicto a continuación tiene la palabra el diputado Marco y la vaca muchas gracias señor presidente los que vivimos en la zona sur de Chile sabemos muy bien lo que significa la marea roja y el impacto que tiene no solamente la economía sino que en la salud de las personas en el sur este es un fenómeno que se ha ido extendiendo al comienzo claramente en el sector de Aysén Puerto Montt pero hoy día se ha estado extendiendo hacia Chiloé y Valdivia y el hablar de marea roja implica hablar también de una serie de venenos que se contaminan como el veneno paralizante de los mariscos o el veneno diarreico de los mariscos o el veneno amnésico de los mariscos y lo grave de estos venenos porque son venenos es que estos pueden provocar la muerte de aquellas personas que lo consumen y claramente el proyecto de ley al cual hoy día se nos invita a discutir es un tremendo aporte en términos de considerar esta venta como un delito con sanciones claramente establecidas en términos del aposamiento en términos de la distribución etcétera pero queda presidente dos temas que me parecen o tres que me parecen también fundamentales ponerlo sobre la mesa cuando discutimos respecto a marea roja y el primero dice relación con la existencia de dispositivos que puedan detectar esta toxina es decir hoy día existen elementos técnicos a nivel mundial que permitan determinar de acuerdo al flujo de las mareas donde se encuentra esta toxina si existe existe ¿existe en laboratorio en todo el sur de Chile para poder determinar el tipo de toxinas marinas? no, no existe y allí creo que viene el tema de contraparte inmediatamente es decir como hoy día como Estado de Chile estamos invirtiendo más recursos en esto que día a día mata a chilenos pero este tema que dice relación con el desarrollo tecnológico para poder enfrentar este fenómeno se encuentra con otro tipo de problema señor presidente y el problema dice relación con la fiscalización que aquí ya se ha planteado porque hoy día existe la herramienta para llevar adelante fiscalizaciones que sean efectivas lo cierto es que la respuesta es no lo cierto es que Cernapesca no tiene el personal suficiente ya todos han señalado las costas de nuestro sur de Chile son inmensas y no tenemos la cantidad de personal para poder enfrentar este tipo de situaciones entonces tenemos que ver de qué manera modernizamos el proceso de fiscalización entregándole mayores facultades al aparato administrativo también y ver de qué manera podemos enfrentar una situación que es grave bienvenida a la ley porque efectivamente se hace cargo de una problemática pero el llamado al estado es a invertir en más tecnología tanto en el ámbito de la detección de los flujos marinos donde se encuentra la marea roja y dos invertir en laboratorio de toxinas marinas en todo el sur de Chile que permitan acceder a aquellas personas que puedan estar contagiadas a una determinación rápida respecto a este contagio y tres claramente cómo somos capaces de mejorar los procesos de fiscalización y la entrega de facultades al aparato administrativo que hoy día lo lleva a hacer la pesca y obviamente a nuestras policías si no logramos avanzar en fiscalización si no logramos avanzar en tecnología para poder determinar la existencia de la toxina lamentablemente esta ley que aplaudo a lo mejor va a pasar a ser letra muerta he dicho señor presidente gracias gracias diputado marco y la vaca finalmente para concluir el debate de este primer proyecto tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales gracias presidente a ver primero quisiera decir que me alegra que hoy estemos debatiendo este proyecto en la sala pero también por otra parte presidente me genera malestar algunas situaciones que ocurrieron antes justamente de que se presentara este proyecto y es que tristemente el domingo 3 de abril de este año un niño de 3 años falleció por consumir mariscos con marea roja que venían de la región de Aysén lamento presidente que ante esta tragedia algunos hayan tratado de sacar ventajas políticas pequeñas cuando ocurrió esta situación e incluso algunos adelantaron a las recomendaciones de las autoridades regionales y levantaron desde twitter alertas sanitarias en lugares incorrectos lo que provocó un tremendo daño económico en las caletas y los mercados de la provincia que no tenían marea roja mientras yo conversaba con algunos funcionarios que les tocó atender en el hospital de Calbuco a este niño y ver justamente la evolución de sus padres lamentablemente habían unos peleándose por algunas pequeñeces pero también presidente quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a quienes comercializan estos productos para que sean responsables de lo que están haciendo porque están jugando con la vida de las personas no es posible presidente que sea más importante acrecentar su situación económica en lugar de proteger la vida de las personas no está además decirles aquello inescrupuloso que con este proyecto este tipo de práctica será considerado un delito que incluso contempla presidio presidente como bancada del partido liberal obviamente vamos a aprobar esta ley que le da más herramientas hacer una pesca y que aumenta las multas para estas personas que venden estos mariscos con marea roja quiero saludar y felicitar la iniciativa del diputado González porque presenta este proyecto que va justamente en la línea correcta que era lo que debíamos conversar en aquellos días además hay que también mencionarlo tuvo un apoyo transversal de las distintas bancadas en la comisión y hay que sumarle el patrocinio del gobierno a través del subsecretario de pesca presidente este proyecto es sumamente urgente y es por eso que para evitar que regrese a la comisión de pesca es que vamos a solicitar que la indicación que se ingresó y que pueden ver en sus pupitres la podamos votar hoy día acá en la sala con el objetivo de nuevo que no regrese a la comisión y que pueda seguir avanzando su trámite esto es sumamente importante es urgente para la región no solo a los lagos sino que para varias otras por eso presidente nosotros vamos a aprobar reitero las felicitaciones al diputado González y obvio que vamos a aprobar gracias presidente gracias diputado Alejandro Bernal con esto hemos dado por concluido el debate en el primer punto de la tabla en segundo lugar corresponde tratar el proyecto de ley originado en mensaje que comillas establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros cierre de comillas correspondiente al boletín 15.140 guión 15 para la discusión de este proyecto se otorgarán tres minutos a cada diputada y diputado que se inscriba para hacer uso de la palabra rinde el informe de la comisión de obras públicas transporte y telecomunicaciones el diputado señor Sergio Bobadilla tiene la palabra diputado Bobadilla gracias presidente me ha correspondido el alto honor de informar a nombre de la comisión de transporte y telecomunicaciones este importante proyecto pero no sin antes presidente saludar al señor ministro que nos acompaña en esta discusión y esperamos que tengamos un buen resultado de esta discusión estimados colegas en nombre de la comisión de obras públicas transporte y telecomunicaciones paso a informar el proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros de origen en un mensaje de su excelencia el presidente de la república en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de discusión inmediata constancias previas idea matriz o fundamental del proyecto incorporar modificaciones a tres de los cuerpos legales que se sustentan el funcionamiento y regulan los actuales sistemas de transporte público del país de modo de contar con los recursos públicos necesarios para enfrentar la compleja coyuntura junto con implementar mecanismos urgentes que permitan ejecutar políticas públicas orientadas a un transporte público moderno sustentable y más igualitario normas de carácter orgánico constitucional o de corum calificado no hay trámite de hacienda los artículos primero salvo su número tres segundo y tercero del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 65 de la constitución política de la república el proyecto fue aprobado en general por unanimidad votaron a favor la diputada señora Emilia Nullado los diputados señores Félix Bugueño Felipe Caamaño José Miguel Castro Juan Antonio Coloma Mauro González Juan Irarrázaval Cosme Mellado Jaime Mulet Mauricio Ojeda Jaime Saez y quien habla señor presidente se estimó del todo necesario al igual de como se subsidia el transporte público mayor hacerlo respecto del transporte público menor incorporando también en este mismo sentido a los gobiernos regionales que financiarían operaciones no sólo de transporte público mayor se advirtió que de lo que se trata es de que los fondos espejo se gasten exclusivamente para transporte sin embargo con este proyecto se estaría diluyendo aún más el uso del señalado fondo ya que por ejemplo expresamente permite utilizarlo para la conectividad digital la posibilidad de nombrar un administrador provisional o con sus bienes afectos puede desestabilizar aún más y estas figuras pavimentan la estatización del sistema también se expresó que el proyecto no contenía políticas anti evasión al igual que sería deseable implementar un buen mecanismo de fiscalización del subsidio e indicar de manera precisa cómo se distribuyen los recursos entre regiones y la región metropolitana se explicó señor presidente que lo que se pretende es dividir la discusión en dos con una ley corta y otra larga los recursos adicionales lo que logran es que el sistema de red de movilidad de Santiago quede como está en la actualidad pero en regiones permite insertar recursos adicionales y llegar a más ciudades no a todas pero a más y nuevas ciudades sobre el tema de la evasión se dijo que existe preocupación ya que es alta para ello se está armando un plan de cinco dimensiones que está en etapa de desarrollo mejores zonas pagas en las ciudades torniquetes nuevas estructuras tarifarias entre otros por otra parte se agregó que los recursos adicionales permitan hacer una diferencia importante en regiones y del servicio que se presta respecto de las empresas que participan en el sistema hay que generar procesos competitivos en que los buenos operadores puedan permanecer en el sistema ya que hay buenos y malos operadores se precisó que el adulto mayor va en el subsidio permanente los subsidios financian servicios que se entregan en forma efectiva para ello se cuenta con GPS en los buses de los operadores en las zonas donde no hay regulación son muchos más ciegos y no se puede entrar con subsidio lo que se busca en este proyecto es traer más recursos para avanzar hacia el propósito de que haya más ciudades con sistema regulado ya que permite hacer diferencia en regiones no así en la región metropolitana donde se mantiene lo que hay hoy día existen 17 ciudades reguladas y se pretende avanzar en más ciudades reguladas hoy existe la urgencia de financiar un sistema de transporte público que cumpla un rol social importante el fondo de apoyo regional no se achica con este proyecto señor presidente se hizo presente la urgencia en el despacho de este proyecto ya que un 60% de los subsidios del transporte público que llegan a todo el país quedarían descontinuados puesto que son de carácter transitorio y vencen a fin de año la extensión por dos años que se propone permite dar continuidad a los recursos y dar tiempo para discutir tranquilamente una ley larga de cómo deberían ser los subsidios del transporte público en el país este proyecto además contempla recursos adicionales para llegar a ciudades que hoy no se está llegando se explicó que cada vez que se incorporan más medios de transporte se precisan más recursos y ante ello se plantea que a través de los gobiernos regionales y los recursos FARC se pueda destinar parte de ellos al transporte de taxi colectivo tal situación varía mucho por región de tal forma que establecer proporciones no es lo más adecuado sino que cada gobierno regional pueda definir cuánto destinar el 60% de los recursos del Transantiago lo administra el FARC y hoy no se pueden gastar en operaciones de transporte público menor si se puede gastar en infraestructura el proyecto entonces abre la posibilidad de que el FARC pueda subsidiar operaciones en regiones y además para transporte público menor sobre los recursos que van a regiones se explicitó que el 40% lo administra el ministerio y hace perímetros de exclusión en distintas partes del país incluidas las comunas de Talagante Peñaflor Tiltil entre otras y el 60% restante lo administra el FARC va a todos los gobiernos regionales incluida la región metropolitana que es la que recibe mayor proporción por la cantidad de habitantes se precisó que lo deseable es a lo menos que un 20% de los recursos que van a los fondos de apoyo regional FARC deben invertirse en chatarrización y operación puesto que ello redunda en mayores frecuencias mayor horario de operación y mejor tarifa y eso que pueda beneficiar tanto al transporte público mayor como también al transporte público público menor se recordó que el fondo espejo es para cerrar la brecha de calidad entre regiones y Santiago y que por lo demás no se especifica cómo distribuir los recursos entre los medios de transporte sino que el resorte de cada región de su propia realidad se valoró que se les asegure a los colectiveros que puedan avanzar en chatarrización y rebaja de tarifa ya que implica dignificar el transporte público que es algo que hace mucha falta fijar este mínimo entonces para el transporte público menor y mayor y establecer la facultad para que lo hagan los gobiernos regionales de acuerdo a la particularidad de cada comuna aspectos principales se aumenta progresivamente el subsidio hasta el año 2024 segundo se establece expresamente que al menos el 20% del fondo deberá destinarse al financiamiento de los proyectos que indica que se encuentren definidos en el proyecto se expresó que este modo se establecen lineamientos claros para la inversión de los recursos y no para cubrir otras temáticas que los ministerios no han podido resolver tres se indica que el ministerio de transporte y telecomunicaciones suspenderá el pago de los subsidios establecidos en la ley a los concesionarios de vía o a los demás prestadores de servicios de transporte regulado por esta ley según corresponda en caso que los contratos de trabajo no hayan convenido modificaciones que eviten que los cambios de la tarifa impacten negativamente en las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñen como conductores dicho incumplimiento constatado por la dirección del trabajo en el ejercicio de sus atribuciones conferido por el artículo primero letra A del decreto con fuerza de ley número 2 de 1967 del ministerio del trabajo y previsión social o declarado por una sentencia judicial firme y ejecutariada se explicó que con esta indicación el operador del servicio de buses está obligado a que las condiciones salariales de los conductores no se vean desmedradas producto de los subsidios que reciban lo cual fue solicitado por las organizaciones cuatro se aplica la figura del administrador provisional a los contratos que existen en las zonas reguladas fuera de la provincia de Santiago y en las comunas de San Bernardo y Puente Alto todos los servicios rurales y barcazas etcétera quedan excluidos y sólo corresponde para servicios de transporte urbano de pasajeros también se permite incorporar en contrato de ciudades de regiones la figura del administrador provisional que en caso de interrupción del servicio por caducar al operador se pueda dar continuidad a este me refiero al servicio se incorpora en los contratos de transporte público urbano regulado la figura de los bienes afectados de la construcción que implica en este caso que se caduque una concesión los bienes pueden ser transferidos al operador que reemplaza al operador que haya incumplido o que deje la concesión por haber cumplido con el plazo se indica que la propiedad de las máquinas sigue siendo de quien las adquirió pero mientras la concesión esté en curso tiene que estar disponible para que quien tome la concesión pueda administrarlo se está pensando en terminales y buses respecto del valor del arriendo se agrega que está establecido en las bases de licitación por tanto queda en el contrato que se firma con el operador señor presidente por el mandato de la comisión es todo cuanto puedo informar he dicho muchas gracias diputado Sergio Adilla por su completo y extenso informe pido pido el acuerdo de la sala ya que el señor ministro ha pedido que puedan ingresar sus asesores habría acuerdo para que ingresen los asesores acordado a continuación tiene la palabra el diputado gastón von muilenbruck para entregar el informe de la comisión de hacienda de la comisión la comisión por mi Señor presidente, honorable Sala, la Comisión de Hacienda pasa a informar en lo relativo a su incidencia presupuestaria, el proyecto de ley originaba mensaje de su excelencia, el presidente de la República, que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejores al transporte público remunerado de pasajeros. Concurrieron en representación del Ejecutivo a presentar el proyecto el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, aquí presente en la sala. Y la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señora Javiera Martínez. La comisión escuchó también al representante de Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile y a los dirigentes de los conductores de transporte público, de los taxis colectivos y del transporte menor. La idea fundamental de la iniciativa se orienta a garantizar la continuidad operacional y el equilibrio financiero del transporte público en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, como también de las regiones con regímenes regulados. Para lograrlo, la iniciativa de ley propone tres cuerpos legales. Primeramente, la ley 20.378, que crea un subsidio nacional para transporte público remunerado a pasajeros, se incrementa los montos del subsidio permanente del artículo 2, administrado por el Ministerio de Transporte y destinado a la operación de los sistemas de transporte público del país y se extiende extraordinariamente sin incrementos y hasta el año 2024 el aporte especial y el aporte especial adicional gestionado por los gobiernos regionales y destinado al Fondo de Apoyo Regional para financiar exclusivamente inversiones. Sin embargo, y con el propósito de fortalecer la cobertura y la calidad de los servicios de transporte público de pasajeros en las regiones, el proyecto de ley autoriza también a los gores a diversificar los usos permitidos del Fondo de Apoyo Regional, incluyendo no sólo la inversión en infraestructura para transporte, sino también gastos de operación, insumos, servicios y administración que mejoren los niveles de servicio de transporte público. Se permite expresamente, asimismo, que el Fondo de Apoyo Regional destine recursos a inversiones en conectividad digital. En el artículo 4º transitorio de la misma ley, se eliminan las barreras de entrada relativas a la antigüedad de los vehículos a potenciales beneficiarios del programa especial en el marco del Fondo de Apoyo Regional y se incorporarán sanciones ante incumplimientos de los vehículos beneficiarios del programa especial, de los programas de modernización del transporte público mayor y de taxis colectivos. En el artículo 8º transitorio de esa misma ley, se transforma de facultativa en obligatoria la disposición destinada a evitar que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios en el transporte, impacten negativamente en la remuneración de los conductores. En segundo lugar, el proyecto de ley modifica la ley número 18.696 que autoriza importación de vehículos que señala y establece normas sobre transporte de pasajeros con el objeto de aplicar a los sistemas de transporte regulados de las regiones las figuras del administrador provisional de transporte y del estatuto de bienes afectos del transporte público. Hoy, sólo vigentes para el transporte de Santiago, con el fin de entregar garantías en caso de término anticipado de contrato de los operadores. Y en tercer lugar, se eroga el artículo 73 de la ley número 21.405 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público para concentrar en un único cuerpo legal el marco regulatorio aplicable al programa especial de renovación de buses, taxibuses, minibuses y trolebuses. El señor ministro de Transporte resaltó que la ley de transporte público no ha tenido modificación alguna en los últimos siete años, a pesar de que las condiciones del entorno se han alterado en muchos aspectos, como ha sido la severa disminución en la demanda durante la pandemia del COVID-19, la masificación del teletrabajo, el crecimiento del parque automotriz, la inflación que afectaba los costos de operación, particularmente el diésel, el alza del dólar y los sucesivos congelamientos tarifarios desde octubre del año 2019, con el déficit consecuente para el sistema. Todo ello resaltó, la autoridad exige urgentes medidas para mantener el financiamiento del sistema público de transportes. En materia de incidencia presupuestaria, el informe financiero de la dirección del presupuesto estima que la aplicación del presente proyecto de ley significará un gasto incrementado en 42.010 millones durante el presente año, 1.080.548 millones en el 2023, y 1.156.692 millones en el año 2024. En lo referido al financiamiento, se informó que la iniciativa se imputará a la partida del tesoro público correspondiente a cada ejercicio del presupuesto. Los integrantes de la Comisión manifestaron la necesidad de escuchar a los actores del sistema de transporte regional y evaluaron la opción de autorizar el financiamiento solo para el presente ejercicio, destinando las respectivas leyes de presupuesto a la solución de los siguientes años. Reiterada mención hubo a la exigencia de legislar soluciones permanentes para el financiamiento del transporte público de pasajeros, dadas las numerosas leyes transitorias que se han tramitado. Durante la discusión del proyecto, se presentaron diversas indicaciones para perfeccionar sus disposiciones, específicamente la ley 20.378, cuatro de las cuales fueron aprobadas por la Comisión. Mediante la primera de ellas, presentada por el Ejecutivo, se modifica el artículo cuarto transitorio para reemplazar en el proceso de renovación de buses la condición de no prestar servicios especiales en días hábiles por la de incumplir las condiciones de operación del servicio adscrito. En el mismo artículo, y mediante una segunda indicación, se autorizó al GORE metropolitano para invertir hasta un 60% en los recursos del Fondo de Apoyo Regional Metropolitano en proyectos de interés regional. En tercer lugar, y en el artículo cuarto transitorio, referido a la prohibición de rebajar las retribuciones a los conductores de micro buses por causa de cambio de las tarifas, se amplió el concepto de remuneraciones agregando también cualquier otro ingreso asociado a la actividad. Y en cuarto lugar, se reemplazó el texto relativo a las sanciones aplicables a los empresarios que incumplan la exigencia de mantener las remuneraciones de sus conductores, autorizando la suspensión del subsidio y la aplicación de multas y asignando a las direcciones del trabajo la competencia para atender su denuncia. El señor Ministro de Transporte valoró positivamente la pertinencia de esta indicación parlamentaria, por lo que solicitó reemplazar completamente el literal respectivo del proyecto con este nuevo texto. Finalmente, puesto en votación los artículos sometidos a la Comisión y Competencia de Hacienda resultaron todos aprobados con el voto conforme de la diputada Yael Yohmann y de los diputados Boris Barrera, Carlos Bianchi, Jorge Brito, Ricardo Cifuente, Miguel Mellado, Vlado Mirosevic, Guillermo Ramírez, Agustín Romero, Franz Sauer, Alexis Sepúlveda, el presidente Jaime Naranjo y este diputado informante Gastón von Milenbrock. En consideración con lo anterior, la Comisión de Hacienda recomienda a esta honorable sala aprobar la presente iniciativa de ley en los términos expuestos. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Gastón von Milenbrock. Hacía mucho tiempo que no teníamos dos diputados de las comisiones técnicas que entregaran un informe tan completo y tan extenso. A continuación, ofrezco la palabra a la diputada Daniela Cicardini. Gracias, presidente. Bueno, quiero valorar la presentación de este proyecto de ley por parte de nuestro gobierno para dar respuesta a varios problemas con respecto al financiamiento y la regulación, el vencimiento de los subsidios, que además afecta al sistema de red de la metropolitana, el tremendo problema del aumento de las tarifas, y además quiero destacar que el término de sus aportes afectaría además recursos del famoso fondo espejo, con los que cuentan los gobiernos regionales a través de los fondos FARC para el apoyo regional. Entonces, es un tema de gran relevancia para el transporte público de nuestro país y de nuestras regiones, presidente. Y por eso quiero agradecer la buena disposición del ministro y del Ejecutivo cuando se genera esta discusión en la Comisión de Transporte, donde también acogieron algunos planteamientos y sugerencias que hicimos a propósito de las distintas conversaciones y que hicimos transmitir la voz, en este caso, de los distintos gremios de taxi colectivos con quienes estuvimos reunidos en varias oportunidades, y que aprovecho de saludarlos de manera muy cordial a don Juan Eduardo Castillo, presidente nacional de Contramena, a don Juan Castillo también su vicepresidente, quien además preside la Federación de Taxis Colectivos de la Comuna de Copiapó, a don Raúl Morgado, también dirigente de la región de Atacama, y también don Héctor Sandoval, que se puso en contacto con nosotros y que presida Canatacoch, otra organización a lo largo de nuestro país. Y, presidente, la verdad es que para nosotros era súper importante poder avanzar en esta medida. Es así que fue posible llegar también a modificar la facultad de los gobiernos regionales para poder hacer aportes de financiamiento a la operación del transporte público menor, precisamente desde los fondos FARC e incorporar la disposición y modificación que establece que al menos el 20% de ellos puede ser destinado a proyectos del transporte público. Y también valorar la incorporación en Hacienda, una indicación que permite la utilización en la totalidad de la región metropolitana para poder así también corregir una injusticia que permitía dejar abajo a zonas excluidas dentro de la región metropolitana, como San Bernardo, que fue un tema que también impulsó fuertemente el diputado Daniel Melo, y Puente Alto. Quiero destacarlo porque nos está permitiendo abrir un camino de apoyo a un segmento de transporte pasajero y de una actividad que ha sido tremendamente golpeada por la pandemia, por la disminución de pasajeros, alza de los combustibles, la delincuencia, etcétera, etcétera. Yo valoro de que podamos avanzar en este proyecto de ley, creo que era una señal potente que esperaban los gremios de taxi del transporte público menor. Fue algo que también discutimos largamente con el Ejecutivo, que hayan accedido también a algunos planteamientos, y creemos que de esta forma se pueden, ¿no es cierto?, hacer mejoras significativas dentro de un diálogo, de un debate amplio, y creo que fue parte, ¿no es cierto?, de lo que primó en esta discusión de este proyecto de ley. He dicho, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Daniela Cicardini. Tiene a continuación la palabra el diputado Miguel Mellado. Gracias, presidente. Presidente, primero tenemos que dejar claro que vamos a aprobar este proyecto. La verdad es que en la Comisión de Hacienda le hicimos varios requerimientos y precisiones al ministro, y la verdad, la que más me hizo sentido, porque yo lo iba a rechazar, producto de que llevamos 13 años, 13 años colocando plata en un hoyo negro que se llama Transantiago. Cuando se iba a financiar, en dos años, iba a estar listo. La peor política pública que se hizo en tiempo de Michel Bachelet, este proyecto de Transantiago. Lo han dicho incluso los estudiantes en Harvard, como la peor política pública del mundo, porque la verdad es que se ingresa, se ingresa plata, y nunca, de cierto, se financia. Bueno, pero ¿qué es lo que me hace más sentido? Es que el propio ministro coloca a su cabeza que en dos años nos trae una propuesta para solucionar el tema. Eso es decidor. Eso, ministro, es tirarse una piscina, ¿cierto? Y empezar a llenarla con agua cuando vaya en el aire. Yo creo que aquí hay un tema que usted se la jugó, y me parece que hay que darle también crédito a eso que usted hizo. Pero también hay que preguntarse lo siguiente, lo que yo le preguntaba sobre las líneas 2, 3, la línea 7 del metro. Cada vez que hay más líneas de metro, la gente utiliza menos transporte colectivo. Y ahora, con el aumento de los vehículos, la verdad es que menos va a utilizar el transporte público. Entonces, aquí vamos a llegar a un momento, en un par de años más, cuando se inaugure la línea 7 del metro, porque se va a inaugurar la línea 2 y la 3, se va a extender, y la línea 7, la verdad es que va a haber que cambiar el sistema por buses de acercamiento, o una manera que sea efectivamente rentable el sistema. Porque si no, más vale estatizarlo entonces. Porque si le sale una cantidad importante, 1.800 millones de dólares anuales, el sistema, acá le estamos metiendo 2.500 millones de dólares para llegar al 2024. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que parar este tema algún día, y hacer eficiente el transporte público en Santiago. Porque no todos los chilenos tienen que pagar impuestos para subsidiar el transporte público a Santiago. Entonces, por eso se hizo el plan Espejo, y por eso se modificó la FARC para poder modificar este tema. Yo creo que vamos bien, pero también hay que igualar, porque también se evaluó, de que efectivamente no le suban, ¿cierto?, los presupuestos a la FARC y le bajen de los FNR. Yo creo que aquí hay que ser bastante justo y parejo, vamos a apoyar este proyecto, Ministro, y esperamos no tener su cabeza en el escritorio al posible para que cumpla su palabra. He dicho, Presidente. Gracias, Diputado Bellado. A continuación tiene la palabra el Diputado Boris Barrera. Gracias, Presidente. Bueno, la tarea principal de los gobiernos es asegurar la provisión de alimentos y de servicios básicos a la población. El esfuerzo que hoy hace el Ministerio de Transporte y el Presidente poniendo urgencia al proyecto da cuenta de que la prioridad son las personas y que se identifica el carácter fundamental de los transportes para la continuidad de la producción económica del país. Asegurar el subsidio de transportes para asegurar la continuidad del servicio y contener el alza directa de los pasajes es fundamental para la calidad de vida de las personas y para la Nación. La modificación de la Ley 20.378 permitirá mantener vigentes los montos de los aportes especiales dispuestos en ella e incrementar el monto del subsidio permanente. Lo anterior con la finalidad de asegurar la continuidad financiera y operacional del sistema de transporte público metropolitano que ha visto reducidos sus ingresos operacionales por una parte por efecto del congelamiento tarifario vigente desde los años 2019 al 2022 y la disminución de la demanda por los servicios dada la emergencia sanitaria y su gradual recuperación. La inflación, el alza del precio internacional del petróleo, el alza del dólar y el aumento de otros costos de operación factores que vuelven a todas luces necesario un aumento en los subsidios. Este mensaje permitirá también financiar parte de la operación de las extensiones del metro de las líneas 2 y 3 que se estima estarán operativas el último trimestre del año 2023 que es una gran noticia que beneficiará a las comunas de La Cisterna, El Bosque y San Bernardo y la comuna de Quilicura respectivamente que son algunas de las comunas más pobres de la capital. Por otra parte, dado los recursos dispuestos para la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, tiene su equivalente o espejo en regiones y esta reforma permitirá mantener el nivel de recursos destinado al FARC, al Fondo de Apoyo Regional y seguro acá se va a hablar mucho de ese aspecto por parte de otros parlamentarios. A los cuales a este FARC se le hicieron varios ajustes que son fundamentales para que podamos avanzar en cerrar la brecha de calidad del transporte público entre Santiago y regiones. Por lo anteriormente, señor presidente, me parece fundamental que la Cámara elegirle sin dilaciones esta iniciativa del Ejecutivo con el fin de mantener la continuidad operacional de los servicios de transporte a lo largo del país y beneficiar a las y los miles de chilenos y chilenas que requieren el transporte para acudir a sus trabajos a levantar Chile. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Cristian Moreira. Gracias, presidente. Saludar al ministro Juan Carlos Muñoz y quien lo acompaña. Bueno, este proyecto todos sabemos que he iniciado un mensaje por el presidente Gabriel Boric. Hoy ingresó a la Cámara el 29 de junio y estuvo en las respectivas comisiones de obras públicas, transporte y telecomunicaciones y la Comisión de Hacienda. Entendemos que el proyecto que hoy se nos presenta no puede ser rechazado toda vez que se busca solucionar un problema de financiamiento urgente y necesario para lo que se requiere incrementar los montos del mecanismo y al mismo tiempo prolongar sus aportes. De lo contrario, estos finalizarán en diciembre del año 2022 presente. Lo que afectaría directamente el bolsillo de la mayoría de los chilenos que dada la incertidumbre de los últimos años, la pandemia y la inflación ya se encuentran fuertemente golpeados. Por ello, consideramos fundamental el compromiso realizado por el Ejecutivo de que no esto solo sea por dos años más, hasta el 2024, para comenzar a trabajar desde ya en solucionar los problemas que existen en relación a los recursos que se destinan a las regiones, como también abordar de manera integral el establecimiento de un sistema de transportes de pasajeros. Destacamos el avance que se hace en el proyecto para poder utilizar efectivamente los recursos del Fondo de Apoyo Regional, pero consideramos que ello no es suficiente y debe de la mano de proyectos avanzarse en fiscalización tanto de los recursos y usos como del gran problema de la evasión que impacta de una gran manera el financiamiento del transporte público remunerado de pasajeros y así como también avanzar en un plan de descongelamiento y normalización de tarifas. Como bien lo decía, yo creo que todos los gremios de los taxicoletiveros están contentos porque aquí se está considerando el transporte público menor. He dicho, señor presidente, y obviamente que hay que aprobar el proyecto. Gracias. Muchas gracias, diputado Cristian Moreira. Tiene la palabra el diputado Jaime Sáez. Gracias, presidente. Querida cámara, en las últimas décadas nuestro país ha experimentado intensos procesos de urbanización. Este crecimiento urbano se ha concentrado principalmente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas de nuestro país y se ha caracterizado por su dispersión y periurbanización, es decir, por un crecimiento inorgánico y más allá del área tradicionalmente urbanizada. Con esta tramitación de este proyecto de ley buscamos plasmar en un cuerpo legal algo que es hoy un consenso transversal. El financiamiento del transporte público de pasajeros por medio de un subsidio permanente del Estado para todo nuestro país es una necesidad imperiosa ya que toda la evidencia nacional e internacional indica que el transporte público es financieramente inviable por sí solo sin un apoyo continuo y creciente desde el Estado. Las implicancias positivas, tal como ocurre con la salud, la educación, la vivienda u otros derechos sociales, saltan a la vista y es fundamentalmente una mejor calidad de vida para las y los habitantes del territorio nacional. Un nuevo marco de financiamiento y mejoras no solo tienen que ver con garantizar tarifas que beneficien a la ciudadanía y operadores, sino también ir avanzando decididamente en la generación de mejores estándares que favorezcan una movilidad inclusiva, moderna y crecientemente verde. A su vez, mejoras tales como garantizar que la subvención también permita que los trabajadores y trabajadoras se vean beneficiadas por primera vez. La inclusión histórica del transporte menor, es decir, los taxis colectivos, implican un avance sustantivo que hace justicia a miles de pequeños empresarios y conductores que prestan servicio, especialmente en las regiones distintas a la metropolitana. Con esta tramitación, estamos dando un paso tremendo en igualdad de cara a las discusiones profundas que Chile debe abordar. Hoy, existe un espacio importante de mejora al incrementar la aplicación de instrumentos de captura de plusvalía para el financiamiento de sistemas de transporte, tanto por un mayor número de localidades beneficiadas como por una mayor intensidad en aquellas ciudades que ya lo hacen de manera incipiente. Debemos tener una visión más integral debido a que la movilidad es un tema de oportunidades y co-beneficios de impactos ambientales, de ciudad, de finanzas públicas, solo por mencionar algunos. Este escenario presenta una serie de desafíos para la planificación y gobernanza del transporte. ¿Cómo, por ejemplo, evaluamos su integración con el desarrollo urbano, disminuimos los tiempos de traslado, las emisiones de carbono, mejoramos la accesibilidad y las oportunidades de la ciudad y del territorio rural? ¿Cómo vamos promoviendo de esta forma un transporte que dignifique la calidad de vida de nuestras personas? Por eso, este proyecto de ley corta es tan importante y por eso vamos a tramitar una ley larga permanente para garantizar equidad, igualdad y calidad en el transporte público en todo nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Obtiene la palabra el diputado Felipe Camaño. Por su intermedio, presidente, el Transantiago resultó ser una de las peores políticas públicas que ha realizado el Estado de Chile. Y las regiones hemos tenido que ver por años cómo se destina una anza de millones para parchar un mal proyecto. El FARC y la ley de espejo llegaron a hacer justicia con las regiones y ha permitido que cada peso que se gaste en seguir parchando y subsidiando el Transantiago se deba gastar en las regiones. Al final del día Santiago no es Chile y esta es una forma de mostrarlo. En la Comisión de Transporte estuvimos casi dos meses revisando este tema y es que, claro, se acaba de una vez más el subsidio destinado a financiar los dineros del Transantiago. Hoy voy a votar a favor de este proyecto porque sé lo que significan para las regiones y para mi región de Ñuble los dineros del FARC. El poco transporte público que existe y obliga a que en estos subsidios se sustente el transporte se financien transportes escolares y rurales y un sinfín de necesidades que existen en lugares olvidados por el Estado y que por falta de conectividad vial deban ver el progreso desde lejos. Si no voto a favor de este proyecto los niños de las escuelas rurales de mi región no tendrán financiamiento para asistir a sus clases y por lo tanto no podrán educarse y con eso no puedo votar en contra de la misma forma tampoco puedo votar en contra si con este proyecto los taxis colectivos tendrán también la oportunidad de recibir financiamiento de parte de los gobiernos regionales una deuda pendiente por años con un gremio fundamental para nuestro país. Le pido al gobierno encarecidamente que ojalá este proyecto sea el último parche que pongamos a un subsidio que era transitorio y vamos a confiar en su palabra y que antes del 2024 el gobierno va a desarrollar una ley larga que permita financiar el transporte público en todos los lugares del país y que nos ayude a conectar Chile de la manera en que se lo merece nuestra gente. Por mi región de Ñuble anuncio mi voto a favor. Muchas gracias presidente. Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Leonías Romero. diputado Leonías Romero tiene la palabra. Gracias presidente. Saludar por su intermedio al señor ministro y al asesor que lo acompaña. La verdad que un buen proyecto escuché con atención a los dos diputados informantes pero me preocupa algo financiamiento porque tenemos la voluntad este gobierno tiene la voluntad de mejorar el transporte en la región y en el país pero si no hay plata quiero por su intermedio decirle al señor ministro que converse con sus colegas ministro y con el presidente de la república que haga un llamado a los jóvenes idealistas que siguen quemando buses de última generación que son varios millones de dólares y ahí a lo mejor podría llegar a nuestras regiones la mejora del transporte público la chatarrización de los taxis de los taxibuses los taxis colectivos eso no se ve ni se escucha en nuestra región presidente pero sabe también me preocupa lo siguiente como soy soñador y creo en los milagros porque soy un hombre de fe que se mejore el transporte público pero en qué condiciones presidente por ejemplo en la región del Bío Bío para unir Lota Coronel con Concepción que son 25 kilómetros hoy día nos demoramos más de 3 horas todos los días más de 3 horas si no tenemos la capacidad la mejora de construir por ejemplo la ruta Piedemonte que es muy necesaria si no podemos mejorar y construir y terminar la ruta costera que une Concepción con Coronel y Lota la verdad es que son buenas intenciones si no tenemos buses con pisos bajos para que los adultos mayores o las personas con capacidad diferente se puedan trasladar en forma digna nos quedamos en el discurso nos quedamos en el compromiso por eso presidente le agradezco ministro que ponga atención a lo que estoy planteando le agradezco mucho porque creo que es necesario ver esta variante y este problema le repito yo no sé si escuchó la ruta Piedemonte en Coronel Concepción y muy necesaria ven la posibilidad de que lleguen recursos a los sectores rurales ministro coronel Patagual Santa Juana no hay buses en buenas condiciones no existen hoy día los transportistas dicen que no pueden prestar el servicio por los tacos vehicular termino ministro yo personalmente le entregué datos no se le puede seguir entregando bonos a los dueños de los taxibuses porque no están trabajando están prestando servicios en las empresas privadas y mensualmente reciben cerca de un millón de pesos sin dar el servicio que la comunidad requiere ministro a las 20 horas ya no hay locomoción colectiva desde Concepción a Coronel porque diferente argumento ministro usted tiene la información tiene la potestad de solucionar este problema dicho presidente muchas gracias gracias diputado Leonidas Romero ha concluido la orden del día ha concluido la orden del día estamos en proceso de votación quiero decirles a los diputados que están inscritos que mañana continúa el debate de este proyecto por consiguiente corresponde votar en general el proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 18.892 general de pesca y agricultura para sancionar a quienes apoyen extraigan transporten o comercialicen recursos hidroelógicos contaminados correspondiente al boletín 14.971-21 se pone en votación en general ¿cómo votar? usted tiene que ir a votar allá usted tiene que ir a votar allá le digo que me no 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 Gracias. No, 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 espérate, que faltan algunos. No, aquí llegaron algunos. Espera, este. Ya. ¡Eh! 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 ¡Vamos, Borges! ¿Ahora? Ya, ahora sí. ¿Ahora sí? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 131 votos. Aprobado. Diputadas, diputados, se ha recibido una solicitud formulada por el diputado señor Vlado Mirócevic, jefe de comité de los partidos radical y liberal, en orden a omitir el segundo informe de la comisión de conformidad a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 130 del reglamento de la corporación. ¿Habría acuerdo para omitir el segundo informe de la comisión? Perfecto. Acordado, presidente. Acordado. Entonces, en votación. Se pone en votación, en consiguiente, la indicación que el señor secretario dará lectura. En consecuencia, señores diputados y señores diputados, vamos a votar en particular el numeral 3 del artículo único del proyecto con la indicación del diputado señor Johannes Kaiser para eliminar la frase a sabienda en su inciso segundo. En votación. En votación. Gracias. 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 Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Pulgar no ha votado. Diputado Pulgar no ha votado. ¿Listo? Ya. Resultado de la votación. Por la afirmativa 17, 110. Por la negativa 8 abstenciones. Rechazada la indicación. Ya. Número 3 del artículo único del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Pesca y Agricultura e Intereses Marítimos. En votación. El interés fue aprobado y antes tienes que leer esto porque te lo faltaste. En consecuencia, el proyecto queda más aprobado en particular. Ya. No le diga nada, lo mismo. Yo lo hago. Ya, ¿eh? Se despacha el proyecto al senado. ¿Cuál está su voto? En. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Diputada Medina? ¿Señor, falta la diputada Medina? ¿Diputada Medina? ¿Se siente? ¿La diputada Medina? Falta la diputada... Medina. Medina. ¿Diputada Medina? ¿Medina? Sí, la Karen Medina, sí. ¿La diputada Karen Medina no ha votado? ¿La diputada Karen Medina? Sí, sí. Ahí voto. Ya. ¿Resultado la votación? ¿Resultado la votación? Por la afirmativa 135 votos. Aprobada la indicación. En consecuencia, se despacha el proyecto al senado. Por haberse cumplido los quietos de la sesión, se levanta. Aprobada la diputada. ¡Sí! ¡Sí! Gracias.